Más canciones, más jarana, más alegría, aquí están los imparables, Aris, de Huancabelica. Son los sentimientos mágicos, los sentimientos maraviosos, los sentimientos que van a sentionar. El sentimiento mágico que nace del corazón. ¿A qué son ellos? Robinson, Jonathan y Miel, los hermanos Pablo Solís, orgullo de Huancabelica. ¡A eso! ¡A eso! Camino Machura y Cubay, carretera Machura y Cubay. Los amigos de Media Arribatex, gracias por tanto cariño, a los caris de Huancabelica, a nuestra música peruana. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 mi mamita, pregunte por mi papito, que es lo que había pasado, ella llorando me dice, tu padrillo sea muerto, ella llorando me dice, tu padrillo está en el cielo. Panteoncito de Lima, te vuelve a mi padre, Panteoncito de Lima, te vuelve a mi padre, ahora, acá solo va la muerte, porque te llevas mi padre, acá solo va la muerte, porque te llevas mi padre. Sigue, sigue, ahora. Ya no lloremos hermanos, ya no suframos hermanos, Alfa y Omega es la verdad, hacia el camino la he terminado. Ya no lloremos hermanos, ya no suframos hermanos, Alfa y Omega es la verdad, hacia el camino la he terminado. Chupa rápido, esborrachate, chupa rápido, esborrachate, arrójate, arrójate, arrójate. Veneduro, salud, 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 Reibeldo Cutipa, hecha de chelas, hecha de chelas. ¡Qué bonito! ¡Déganos aplausos! ¡Van a dar los aplausos! ¡Van a los Juggies de Huancabarita en su gigante aniversario! ¡Que gane asentimiento por Dios! ¡Ale, Lermo! Bueno, las canciones de los Juggies no solamente arrancan suspiros, sino también arrancan lágrimas. Y de vez en cuando algún sencillo. ¿No, Jonathan? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!